Vale la pena en un momento como este, cuando la democracia en Colombia sencillamente ha dado paso a un cambio en el poder natural en una sociedad que está acostumbrada a que se produzcan a través de la democracia los cambios y las transformaciones. Agradecer al presidente Duque por la solidaridad que ha tenido con el pueblo venezolano en sus luchas y sobre todo por la acogida a más de 1.400.000 venezolanos a través del Estatuto de Protección Temporal que ha permitido que gran parte de los más de 2 millones de venezolanos que han tenido que traspasar las fronteras para buscar un mejor destino tengan protección en ese país. No es poca cosa cuando hablamos de la solidaridad para con los venezolanos incondicional que se ha tenido en el hermano país. Es difícil a veces con los con nacionales tener los mecanismos de protección, sobre todo por las necesidades ingentes que ocurren en cada uno de estos países. Pero específicamente en el caso de Colombia el presidente Duque ha realzado lo que es la memoria de los héroes libertadores de la unión que ha existido entre nuestros países, de la hermandad y lo ha ratificado con acciones claras. Y sobre todo con acciones que han permitido que los venezolanos sientan en Colombia hoy un hogar sustituto y que hayan hecho suya lo que significa el ser y el estar como un hijo más de Colombia. Para nosotros quienes hemos trabajado durante años por la recuperación de la democracia en Venezuela no es más que sentir en este momento un profundo agradecimiento por esa solidaridad para con nuestros con nacionales, por esa solidaridad para aquellos que han tenido que salir sin un centavo en el bolsillo para buscar un mejor futuro y un mejor destino. Es por ello, presidente Duque, que desde acá vaya nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento para con usted, para con su gobierno en lo que respecta a la acogida que han tenido nuestros hermanos venezolanos a la solidaridad. Y esperamos que así como se ha impuesto a través de la democracia, a través de los mecanismos que están establecidos en las constituciones modernas, sobre todo en Colombia para la sustitución del poder, el nuevo presidente Petro pueda mantener esta solidaridad para con los venezolanos que es tan importante. Nosotros tenemos esperanzas de que así será y tenemos sobre todo la visión puesta en el futuro de que Colombia continuará en los mecanismos que permitan que los venezolanos mantengan este estatus de protección y que eso permita que puedan desarrollar su vida, su futuro en ese país hasta que decidan volver al nuestro, que al final es hogar y que esperamos construir ese camino de cara a las elecciones presidenciales que estarán por producirse en nuestro país, en la que estamos seguros derrotaremos a Maduro y a cualquiera que se imponga de ese lado de lo que ha sido la Venezuela que muchos quieren olvidar, pero que aún hay que derrotar a través de los votos como estamos construyéndolo a través de la plataforma democrática.